Resulta que a Crystal se le dio de manera natural aparecer en pantalla y acatar las instrucciones para realizar sus escenas lo cual dio a notar desde su primera aparición en George de la Selva y no pasó mucho tiempo para que comenzara a ser llamada con frecuencia y también apareció en dos cintas de Dr. Dolittle y el clásico de la comedia American Pie Crystal ha generado más de 5 millones de dólares pues ha aparecido en más de 28 programas de TV y películas Un dato curioso es que ella hace sus propias escenas de acrobacias por lo que no necesita un doble para saltar o dar vueltas en las escenas